Miren, como les decía al inicio de mi llegada, me siento mucho muy emocionado, me siento contento, añoro todo lo que se hizo, se está haciendo en la secundaria técnica en 96. Me siento contento, contento, contento. Lo que no dejo de mencionar fue el apoyo de las autoridades en todo momento, el apoyo de los padres, el apoyo del Comité de Padres Familia. Recuerdo mucho, mucho, digamos, a los maestros, a todos por su esfuerzo, por su responsabilidad. Así también, a ver, como recuerdo a los alumnos, a los alumnos, todos convivimos muy, estuvimos muy contentos. Ah, llegué pues en octubre, en octubre, el primero de octubre. Bueno, ese día se fundó la escuela. ¿Primero de octubre? El primero. ¿De qué año? De 1976. ¿1976? Sí, así. ¿El primero de octubre? Sí, así fue. Entonces, pero, pues, de acá, de Yolomecano, pudimos decirte que cuando salí de la dirección general, digamos que donde ya el ingeniero Manuel Garza Caballero dio la autorización que se fundara la escuela, y ya el área correspondiente me dio mi orden, desde ese momento, cuando pasé, ya me pasé a hablar con la autoridad municipal, don Artemio, era el presidente de Artemio Cervantes a la vez, digamos, este, estaba nada más con su secretario. Muchos, 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 con mucho entusiasmo, pero había uno que otro que no lo creía, no lo creía que ya estuviera autorizada la escuela, porque tenían mucho tiempo de estar gestionando una secundaria, ¿sí? Total que, total que ya se autorizó, y cuando ya hablaron del terreno, don Artemio, él, hablaron muchos, pero don Artemio dijo, ya dice, ese lugar que está allá, que es este, dice, ese, que es pura piedra, dice, como no, como no, no, no va a ser para producción, pues pura, pura, este, ese terreno les vamos a ver. Y qué dicen ciudadanos, de acuerdo, de acuerdo, y así fue, sí, pero, este, desde entonces empezamos a trabajar en Yolomeca, o sea que, o sea que nada más me dieron la orden, y aún cuando estábamos en vacaciones todavía, ya estaba accionando acá. Ya después de la reunión general, me presenté, digamos, con el, con el maestro que estaba encargado de la, de la dirección de la escuela particular, este, y ya hablamos, y entonces, este, dijeron, bueno, adelante, dice, aquí están los alumnos, los dos, los dos grupos. Y aún con eso, digamos, los maestros de la escuela particular, apoyaron, apoyaron mucho para que esto, con esto se levantara. Y no hubo problema, absolutamente ningún problema, no, no, no tuvimos problemas, de lo contrario, apoyos, apoyos con el, el maestro Arnulfo, que era el director de la escuela de primarias Ramón C. Robles, sí, y los maestros, este, no, fue un momento muy hermoso, sí. Pues, pues, los maestros académicos, español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, ingles, educación artística, y todo eso. Y hay ahora los, los técnicos, ¿no? El pecuario, el de agricultura, el de, este, el de electricidad, el taller. O sea que, por todos fuimos 18 en aquel tiempo. Ah, eh, empezamos con, con dos grupos, con dos grupos. Pues, este, entonces hicimos una, una campaña, una campaña muy grande, con las comunidades que mencioné hace un rato. Y tuvimos una respuesta muy buena. Este, yo antes de ser director de secundarias, estuve, estuve 15 años como maestro de primaria. Y fui director de, de, desde escuela unitaria, esta escuela es de organización completa, ¿sí? Y tengo una, una particularidad, digamos, ya como, como director. Esto es, básico, bueno, fue básico para mí, ¿sí? Por ejemplo, ya en la secundaria. Los prefectos, atentos a la entrada de los, de los maestros. Todos, el director, el subdirector, los coordinadores, todos. En el momento que ya entraron, entraban a sus aulas, o que ya estaban en sus actividades, se reunían en la, la dirección de la escuela. Yo fui a la, la secundaria de, de Santa Cruz y Tunduje. La 541. ¿Sí? ¿Sí? Esa, eso, este, fue en 1975, ¿sí? Sí, 75. Luego, fundé esta. La 96. La 96. ¿De Santiago de Yolomé? Sí, Santiago de Yolomé. Sí, Santiago de Yolomé. Sí, Santiago de Yolomé. Este, luego, pues, me, me fui para el valle, ahí, fundé la de San Antonino, Castillo Velasco. Ah, precisamente, porque me fui a Ocotlán. Acá, me fui de, de aquí, me fui a Ocotlán. Eh, también, eh, cuando se estaba fundando, cuando se fundó esta secundaria, este, tuve la oportunidad de fundar la secundaria de Santa Catarina. Bueno, la escuela se fundó el primero de octubre de 1976. Al poco tiempo, al poco tiempo, ya, cuando, ah, bueno, cuando ya el terreno estaba destinado para la construcción, y por gestiones de la autoridad, del Comité de Paz de Familia, por, por su servidor, por la dirección, este, eh, gestionamos la construcción del, de los edificios, del edificio, sí, y, fíjese que eso sucedía, eso en el transcurso del 96. En noviembre del 97, ya el CAP se había construido, había construido, este, este, la primera etapa de aquí, la primera etapa. Bueno, la cuestión es de que, no, no, traigo la nota, este, la cuestión es de que, construyeron las aulas, fueron, fueron las aulas, el laboratorio, los sanitarios, la cancha, la unidad bovina, este, eh, entonces vino, vino el de obras públicas, vino el de CAP se, y vinieron a, a inaugurar las, las, este, las, la primera etapa. O sea que fue rápida la, la construcción, fue rápida. Ya vino el, el, el subdirector de secundarias técnicas agropecuarias, industriales y del mar, a nivel nacional vino, vino a constatar si era cierto todo lo que se estaba haciendo, porque de veras se hacían tantas cosas, pero yo informaba pues, no, no, y vino y vi todo, todo, todo. O, mira, por ahí en el informe van a encontrar, como viene, llenecita, desde allá de, por el, por el, por el, la entrada del panteón, todo así, así, toda la carretera así, llenecita de gente. No, de vez un apoyo de, de Olomeca, terrible, constató todo lo, lo que se estaba haciendo, y que le cuento, en ese momento, mira, a Dalí decía, a Maestro Dalí me decía, te necesito, para que te vayas, dice, de directora a la escuela de Tiripetío, Michoacán. Y le digo, este, pues, yo le agradezco, ¿no?, de corazón le agradezco, su, su, este, su petición, pero más que todo, es una escuela de mujercitas, de señoritas, debe ser una, una mujercita la directora. Y dice, este, este, entonces, me llevo a, a, a la maestra de Educación Artística, y de, este, a la maestra Justina. Bravo. Bravo Acevedo. Dice, le digo, pues, esta, si usted dice, vamos a hablar con ella. Y se animó la maestra Justina, se fue para, estando aquí, se fue para Tiripetío, ¿sí? Sigan trabajando, sigan trabajando, siempre en unidad, con, en unidad, los padres de familia, las autoridades, todos los maestros, todos, y a los alumnos, pues, siempre hay que hablarles, y no únicamente a los alumnos, sino que a todos, a todos ahorita que están viviendo una época muy feliz de la vida, que hay juventud, que la aprovechen, porque no se ha alcanzado a medir el, el tiempo, pero sí se puede observar el tiempo. Yo siembro una semilla y diario la estoy viendo y, y nada, se crece, se reproduce, y muere el tiempo. Entonces, pues, ahora que son jóvenes, yo creo que, o considero, yo les mando este mensaje que decía el, el poeta Rubén Darío, dice, este, juventud, divino tesoro, que te vas, para jamás volver. Sí, es que, hay que aprovechar el tiempo. Sí. Me mandan a traer, porque, este, acá se iba a abrir una secundaria federal, técnica, porque anteriormente funcionaba, funcionaba particular. Sí, sí. Entonces, le digo, mis papás, más mi madre, pues, quería que saliéramos, porque no quería que nosotros lleváramos una vida como la que ella llevó. Entonces, sí, tuve esa oportunidad. De ahí, pues, que me vine por la, por órdenes de mis padres, este, para aumentar el número de matrícula, porque esa era una condición importante, mantener una matrícula para que la escuela se viniera para acá, porque de lo contrario se iba a ir en otro lugar, desconozco en dónde. Entonces, este, sí, pues, sí me vine con mucho gusto, porque, pues, iba yo a seguir estando en la casa con mi familia, que, a esa edad de 12 años, pues, ya separarse de la familia por las carencias que había en la comunidad, y, pues, principalmente la educación. Entonces, pues, qué bueno que a tiempo vino esta escuela y tuve la oportunidad de estudiar acá en el pueblo. La secundaria fue algo, una luz que iluminó a la población en todo, en cultura y en economía, porque empezó a fluir. ¿Por qué? Porque venían jóvenes de, pues, de Santa Catarina, Tallata, San Pedro, Yucujaco, Teíta, San Juan Teíta, San Bartolo, Yucuáñe, San Miguel Achutla, San Juan Achutla, tuvimos compañeros de esos lugares. Entonces, pues, pues, sí, la comunidad empezó a, como, a fluir más en todo y era la alegría de la población porque había movimiento, los maestros que vinieron, pues, eran también muy activos, mucha promoción para la escuela. Y sí, la verdad que, digo, iluminó. Fue como una luz para Yolomeca, la escuela secundaria técnica. Antes era ETA, Escuela Tecnológica Agropecuaria, porque la verdad, sí, maestros jóvenes, así como ustedes muy entusiastas, estuvieron acá con nosotros, con mucho trabajo, porque sí era de mucho trabajo, porque teníamos que realizar nuestras actividades académicas y después venir acá para limpiar el terreno, reforestar, sembrar árboles en todo el perímetro de la escuela. Y sí teníamos que, pues, trabajar, porque era en dos horarios, de ocho de la mañana a una y de tres a seis de la tarde. En la mañana teníamos las clases académicas y en la tarde eran las tecnológicas. Es de honor, porque como primera generación estamos los compañeros de esta etapa y, pues, cada uno, pues, realizando la actividad que, pues, la vida nos presentó, pero todos con responsabilidad. Todos salimos, pues, con esos valores que fomentaron acá nuestra técnica, le digo anteriormente a ETA, sí, y, bueno, pues, le digo con mucha satisfacción, con mucho orgullo, porque logramos vencer los retos de la vida. Pudimos salir y logramos, pues, al final de cuentas lo que cada uno quiso. Y gracias a Dios, ahorita, mis compañeros de generación, pues, estamos bien. Estamos bien, porque, pues, cada quien haciendo lo que le gusta, pero a beneficio de una sociedad. Teníamos que competir con, pues, estudiantes de varias secundarias, de todas las secundarias de acá del estado, de la región, para lograr un lugar en la escuela inmediata superior que deseáramos. Porque anteriormente no teníamos escuelas superiores. Y por eso la mayor parte, bueno, lo digo por mí, nos enfocamos más a la normal, porque teníamos cerca la de Tepascolula, teníamos cerca la de Tamazulapan, y de ahí, pues, hasta la capital del estado. Porque para hacer otra carrera que no fuera de, en la docencia, teníamos que, pues, emigrar lejos. Y de ahí la situación que, pues, a veces por carencias económicas, no podíamos acceder a otra educación que deseáramos por esta misma razón. Entonces, pues, bueno, quieres estudiar, pues, nada más acá cerca, porque para más ya no hay. Para mí, en estos tiempos no hay obstáculos. A lo contrario, veo que hay más apoyo. Ahorita también con esto de, pues, de la globalización y todo, los jóvenes se mueven, se mueven de aquí para allá y vencen. Vencen y hay apoyo. A nivel internacional también hay apoyo para quien lo desea. Entonces, le digo, anteriormente, pues, estábamos como que más temerosos simplemente para viajar a la capital, porque no había medios de transporte, no había el recurso económico. Ahora, pues, es, para mí es más fácil estar. Pues, creo que antes la vida en que llevábamos era más crítica, era con más limitaciones, y todas queríamos aspirar a, pues, a salir a conocer más fuera de nuestra población. El caminar del centro de la población hasta acá, yo sentía como una libertad. Una libertad guiada por los maestros, vigilada por ellos. Y, este, pues, le digo como que logrando, logrando muchos conocimientos, porque era mi alegría. A los, a mis contemporáneos, compañeros de generación, pues, ahorita lo principal es cuidarlos. Ahorita lo más importante para nosotros es la salud, puesto que, pues, ya pasamos por una etapa laboral. Ahora, pues, que cuidarse y, pues, compartir las experiencias con las personas, con la familia, que sí lo requiera, porque, pues, este, en esta situación tan difícil que estamos viviendo, pues, lo más importante es la salud. Primero, pues, primeramente me llamo Victorino Gutiérrez Cervantes, originario de Santiago de Yoramacal, primera generación, de 1976. Y, pues, fuimos de las primeras generaciones de, de esta bonita escuela, digo yo, porque, pues, de aquí nos forjamos. Nos forjamos, estudiamos, dimos lo que pudimos. Este, pues, anteriormente no había muchas facilidades de, pues, estudio, ¿no? Pero antes era ETA, no era secundaria, era escuela técnica agropecuaria. Pero anteriormente vino una escuela como, como de adultos. Ahí se llamó la escuela Ramón Cerrobles, ¿sí? Pero a través del tiempo no duró mucho. Fue cuando ya, este, vino esta escuela y ya nos pasamos para acá. Nada más estaba un salón acá, y estaba la dirección, y estaba el salón y ahí nos tenían todos juntos. Sino que tuvo la iniciativa, pues, ahora sí que los profesores y partes también nosotros queríamos estudiar, pero, pues, a veces no, no había posibilidades, ¿no? Pues, ahora sí que cuando vino la secundaria, todo mundo se sintió motivado y todo. Y yo, bueno, al menos fui uno de las personas de que, pues, humildes, ¿no? Pero me motivé y, pues, sí me vine a estudiar. Y sí, aprendí bastante. Pues, en ese tiempo, ahora sí que todos pasamos por la, por esa juventud, ¿no? Pues, ahorita ya estamos un poco en el cinto, pero, pues, ahora sí que aquí se aprenden mucho. Y mi juego favorito fue el básquet. Y fue cuando yo, los tres años, fuimos a los concursos. Bueno, yo le voy a hablar que cuando yo estuve en la escuela, los maestros que vinieron, esos sí eran muy estrictos. Muy estrictos en la condición que tenían que, mucha disciplina. Porque no, este, no dejaban ir nada. Pues, yo en lo personal, y en lo que, bueno, más bien lo que viví yo en ese tiempo, pues, fue muy un poco difícil y complicado. Porque había veces que, pues, bueno, al menos yo me mandaban a cuidar animales temprano. Bueno, llegábamos, un café, y en la escuela se almorzaba a las doce. A las doce un taco o lo que viera, pues. Pero ahora lo tienen todo. Los que sufrimos son los de antes, los actuales ya no. Todo, ahora quieren hacer una tarea por internet de abolado. Pero, bueno, yo les exhorto que, pues, que le echen ganas. Que aprovechen esta escuela. Porque es muy buena. De aquí se abrió muchas puertas. Y se conoció a mucha gente. Y a todos lados. Porque antes, anteriormente, no salíamos. No conocíamos más que Yolomécal. Más que San Felipe. Más que lo de alrededor. Pero nunca no hablábamos de Oaxaca. Que íbamos a concursar de Oaxaca, de puta, Pinotepa. Hasta ese nivel llegamos, en esa época, Llegamos hasta los estatales, hasta los nacionales, llegamos. Y fue donde, pues, este, no, fue como un desarrollo, más que nada, ¿no? Pues sí, antes que nada, saludarlos, ¿no? Por la distancia donde se encuentran. Hay muchos que están en Teita, Tocuay, San Miguel el Grande. Nos vinieron unos de San Sebastián y de Caranduta. Vinieron unos de Tataltepec. Probablemente vino uno nada más. Pero la mayoría, creo, parece que vino de Tataltepec, que son unos amigos. Y están todavía. Y hay unos, pues sí, se habían pasado en la vida. Hay otros que quedaron estancados. Hay de todo ahí profesionistas. Ya sus hijos también son profesionistas. Unos también ya no quisieron. Hay de todo. Pero aún así, un saludo para todos ellos. Pues al profesor Adalir. Astorio. Pues prácticamente todo aquí estaba libre. El único, nomás que probablemente lo que estoy viendo, no sé si sea el mismo tractor, el que vino. No sé si este es el, 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 el que si, no sé si sea el que trajeron, o el que ya estaba, o es otro. Para poder, para hacer los trabajos de, de agricultura, ganadería, y picar zacate, sembrar, alfalfa, todo. Todo se hacía. Se sembraba mucho rábano, mucho cilantro. Todo el mundo vendía. Se vendía la leche, el queso, todo se procesaba. Inclusive también hubo unos, unos puercos. Ah, pues en todo. Porque ahorita en la actualidad hay muchos carniceros. Los que ya no quisieron estudiar. Hay, por ejemplo, los que fueron, ya son profesionistas, pues son profesionistas. Hay muchos carniceros. O a lo mejor sus familias, los inculcó a otro. Se fue abriendo un espacio muy grande, pues. Porque eso no lo sabíamos. Se mataba un puerco, pero rústico, así nada más, y como se hacía, y ya. Pero no se procesaba. No se procesaba. Gracias por ver el video